Una gran novedad ha llegado hasta el Chaco Paraguayo porque ya me imagino que ustedes están viendo a mis espaldas estos novedosos, llamativos, atractivos triciclos que llegaron hasta el Chaco Paraguayo, hasta la ciudad de Filadelfia, de la mano de grupos de triciclistas internacionales que vienen desde Brasil y justamente ellos se encuentran disfrutando del Chaco Paraguayo, recorriendo varias ciudades, no solamente del departamento de Boquerón, sino también de Alto Paraguay, conociendo un poco nuestro país y haciendo también alarde de estos modelos majestuosos que estamos apreciando. ¿Qué tal la experiencia aquí por el Chaco Paraguayo? Un gusto recibirlo. Ah, sí. Es una experiencia que ya era guardada hace mucho tiempo. Conseguimos hacer esta visita al personal del Paraguayo y conocer la cultura de Chacoña y todas las belezas naturales que tiene. Entonces, nuestro grupo, el grupo Andarilhos de Pinhón, privilegia siempre las viajes y el conocimiento de la cultura y también de la naturaleza. Entonces, nuestro grupo se siente bastante feliz en estar podiendo conocer más este lugar de América Latina, entre tantos otros que ya conocemos. Y para conocer un poco más acerca de la historia de este grupo proveniente de Brasil, cuantas personas conforman hoy por hoy este grupo? Hoy somos 15 casales y el grupo tiene más o menos 20 años de existencia y todos viajan con sus triciclos. Yo con mi esposa pertenecemos al ministerio CMA, motociclistas cristianos. Y es una organización internacional y empezamos con moto, entre los motociclistas, participar en los eventos. Y después conseguimos un triciclo también y con eso estamos, según las posibilidades, participando en los eventos de triciclos también. En Paraguay hay unos 25 triciclos, no todos están en la calle, pero hay varios que están viajando. También como acá tenemos varios que nos están visitando en este momento acá en Filadelfia. Muy agradecido por la visita y también por medio de los triciclos hemos conocido muchos amigos brasileros que están invitando para encuentros también en Brasil. Y tuvimos otro evento ya una vez en Paraguay también y les invitamos para que pasen una vez acá, como el grupo de los Andarillos. Es un club, un grupo de triciclistas que viajan mucho, hacen viajes largos, inclusive hasta Ushuaia se fueron, y Perú, Bolivia, Argentina. Y normalmente aparecemos en moto de dos ruedas, después con la edad uno ya va buscando más cierta estabilidad y comodidad. Y pasamos, la mayoría pasamos ya a triciclos. Y el triciclo nos damos cuenta que es una experiencia mucho más confortable que la de la moto. Por mismo por la estabilidad que le da y la capacidad de llevar mucho más cosas, muchas más cosas. Entonces eso hace que nos fanaticemos en este tipo de vehículos y te da la posibilidad de ir a donde quiera, recorriendo grandes distancias sin ningún problema. ¿Y cómo hacen para organizarse? ¿Realizan reuniones permanentes para poder marcar un poco la hoja de ruta también y saber en qué lugares podrían visitar? Y normalmente nosotros los de San Marino nos reunimos cada dos meses en distintos lugares. O sea que pagamos una cuota mensual baja, que es el fondo nuestro, y después vemos la posibilidad de ir a hacer reuniones en distintos lugares, para no hacer siempre en un mismo lugar. Entonces ese dinero que se pregunta al fondo sirve para solventar la estadía, principalmente alimentación, todas esas cosas en ese momento. El que vaya es a uno con lo que queremos ir en Colombia, el que me fabricó este triciclo que está acá atrás. Y él está haciendo otro igual, del mismo motor, cosas iguales para no estar, que sea algo totalmente distinto. Entonces nos vamos llevando los respuestos, ya vamos, cada uno lleva para no repetir todas esas cosas. ¿Podríamos decir que los modelos son hasta bastante exclusivos? Y esa es la opción que tiene este tipo de vehículos, de que casi ninguno son iguales. Cada uno personaliza a su gusto. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, Fecoprod, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro, Chacomer Automotores, Classic Motos.